febrero 2017 en budapest amigos familia hace algunas semanas visité hungría y quiero hacerles esta entrega con algunas de las imágenes captadas con mi camarita de celular hungría resultó para mí una sorpresa indiscutible había escuchado pláticas pero no me esperaba lo que mis ojos estaban captando especialmente budapest que resultó una ciudad única claro como lo son todas muchísimo que ver que disfrutar mucha historia que nunca hay que olvidar para que no se vuelvan a dar en el planeta las tragedias de guerra y de discriminación que se han vivido en esa parte del mundo hasta hace algunos años la parte central de esta comunidad es el río danubio que le da una vida turística incluso durante el invierno crudo que por lo visto no le afecta a los budapestinos que salen y lo recorren todo como si fuera pleno verano la arquitectura el urbanismo los sistemas de transporte y ese toque extranjero de budapest son las características que más se destacan de budapest me traje excelentes recuerdos maravillosas lecciones y lo mejor buenos amigos que espero conservar hasta el día que me vaya al otro viaje a ese viaje que seguramente durará más tiempo y que desde luego será más que interesante en la edición roberto valentín vuelna ochoa yo soy félix castillo el de la edición roberto valentín vuelna y los vamos a ver el mejor ¡Gracias!